El clima fresco y ambiente seguro pudieron disfrutar los integrantes de la familia Urquijo Olivarría durante su estancia en Villa de Quino. Nueve adultos y 11 niños acamparon desde el pasado sábado en la playa para vivir la Semana Santa 2019. Los Urquijo Olivarría son parte de las alrededor de 30 mil personas que disfrutaron de un día relajante en la playa. El poco viento que hizo en los últimos dos días y la mínima presencia de moscos favoreció para que los Urquijo Olivarría lograran disfrutar del mar en Quino Nuevo. La familia González Vizcarra, que año con año asiste también a Bahía de Quino, coincidió en que esta última Semana Santa el ambiente se volvió pacífico y en especial para acampar. Sí, sí, ya tenemos algunos años viniendo. No, 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 se ha visto más gente, más... Y muy tranquilo. Pero bien tranquilo todo, se ha pasado aquí. La noche nos quedamos y todo bien tranquilo. Es limpio y los policías muy amables, nos atienden a toda la gente aquí. Con información de Olivia Paredes, para elimparcial.com, Juan Enrique. Hernández.